Cosas que no me gustaron de Tolantongo 1. Mucha gente por todos lados 2. Las pozas están llenas 3. La bajada es muy peligrosa y tediosa, y las pozas y el río están separados 4. Albercas muy sucias 5. Todo el río lleno de casas de acampar y no se podía ni pasar 6. El río no es azul como me dijeron